Ha llegado el mejor momento del año para hablar de bikinis y bañadores. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, yo soy Rocío y hoy os cuento que vengo en colaboración con Verlook, que es una marca que conozco desde hace más de un año y me ha encantado la calidad de todas las prendas. Y vamos a hablar, como os decía, en la introducción del vídeo de bañadores, de bikinis, de ropa para vera. Es que Verlook se trata de una marca que hace sus prendas con material reciclado, con nylon reciclado y debo deciros que he flipado con la calidad, tanto de los bikinis como de los bañadores, como de la ropa deportiva que también os voy a enseñar, porque si chafardeáis la web de Verlook veréis que hay ropa, sobre todo deportiva, para ir al gimnasio. Os voy a enseñar mallas tops que me han encantado y que tienen una calidad brutal, os contaré todos los detalles. Y también tienen otro estilo de ropa más playera para combinar con bikinis y bañadores que son, pues yo creo que el producto estrella de esta marca. Hay ropa, pues sobre todo casual, para estar por casa, para ir a la playa. Os voy a enseñar una camisa monísima que podéis combinar con todos los bikinis y bañadores que también os voy a mostrar. Y creo que es una alternativa muy buena para conseguir bikinis de más calidad, porque vais a notar que la calidad es muy superior a otras marcas muy low cost y que vale mucho la pena pues para que el bikini dure más, se vea mejor, aguante mejor los lavados y tiene unos detalles de packaging, todo reciclado. Bueno, os iré contando porque he alucinado, así que muchísimas gracias a Verlook por querer colaborar conmigo en este vídeo y también gracias porque me han dado un código de descuento del 20% para vosotros, os lo dejo por aquí en toda la web. Así que si os gusta algo, si queréis probar con alguna de las cosas que veis o otras cosas de la web, ya sabéis que podéis utilizarlo. Y nada más, os voy a empezar a contar y enseñar los productores deportivos porque he vuelto al gimnasio, estoy muy motivada y esto me va a ayudar muchísimo a motivarme. No sé vosotros, pero cuando yo tengo que estrenar algo para el gimnasio es como quiero ir solo para ponérmelo. Y esta ropa sale un poquito de mi zona de confort, ahora os contaré, pero es que es divina. Así que empiezo con eso. Veréis que he creado cuatro conjuntos, pero que son prendas que se pueden comprar por separado y que se pueden combinar entre ellas. Os voy a enseñar diferentes opciones también para que podáis combinarlo a vuestro gusto. Y bueno, voy a empezar con el primer conjunto que es un legging largo. Tenéis que tocar este material, este nylon reciclado es brutal. O sea, este tiene una calidad bastante superior a dos más que os voy a enseñar. Es muy gordito. Yo este lo usaría, bueno, lo usaría todo el año. Este no transparenta. Tiene un detalle por aquí, aquí en el culo de trenzado. Súper bonito. Que le da ese toque pues diferente a este tipo de ropa que al final, pues no sé, hay veces que te gusta ir guapa al gimnasio. Y esto es brutal. Estáis viendo cómo queda combinado con este sujetador que, a ver, mucha gente lo usará de top solo y irá preciosa. Pero yo no lo usaré de top solo porque esto lo veo muy sujetador. ¿Que es de una calidad brutal? Sí. Que me pondré una camiseta por encima también. Porque este es muy cortito. Pero en conjunto me parece que queda brutal para los que os atreveis más que yo. Es súper cómodo. Tiene un relleno que se puede sacar. Y es que mirad la calidad del interior. O sea, tiene el relleno que se puede sacar por aquí. Y tiene todo de rejilla para proteger la prenda. O sea, es brutal. Tal, no sé, me ha sorprendido muchísimo porque yo tengo tops de marcas deportivas y tal que no son de esta calidad. Así que creedme cuando os digo que me han flipado. Yo de este me he cogido la talla S de ambas cosas y tallan genial. Así que yo de este conjunto me cogería la talla habitual. Y ya os digo, me encanta el color. Se puede combinar con un montón de colores, tanto para invierno como para verano. y este es uno de mis favoritos. Y de los que tiene la tela más gordita y de esos que ajustan y que recogen bastante, me ha encantado. El siguiente es esta malla que también es larguita, pero larguita hasta el tobillo. Esa es larga, larga. Y esta es hasta el tobillo, más o menos. Esta debo deciros que el nylon es un poquito más ligero que el otro. Es, yo creo, más tirando para verano, para que no agobie tanto. Tiene este detalle en el glúteo y, a ver, favorece muchísimo esta malla. Pero debo deciros que para mi gusto, no sé si es el color o que marca demasiado. Me marca hasta los lunares que tengo en las piernas. Entonces, este lo llevaré con una camiseta larga seguro. Porque, bueno, yo soy así. Pero el color es súper bonito, súper veraniego. Y ya veis la pasada de top con lo que estoy combinando esto. Esto sí que lo usaré solo porque es que me ha flipado. O sea, tiene un estampado súper bonito que parecen como unas hojas. No sé qué llega a ser, pero queda brutal. El color es súper alegre. Ya veis la espalda que tiene. O sea, es monísimo. Vuelve a tener lo de la rejilla con el relleno que se lo podéis sacar si no os gusta, si no os va bien. Y es súper, súper cómodo. Se ajusta genial, no aprieta. Y es que deberíais tocar este nylon lo suave que es. O sea, me ha encantado. De esto en la web también había el pantalón de este verde. Y por si queréis hacer el conjunto entero, pero ya veis que también se puede combinar con otras mallas, con la anterior marrón chocolate. Todo es combinable entre sí. De esto también me cogí la talla S. Y ya os digo que este es más estilando para verano que el anterior que os he enseñado. Vamos con otro conjunto. Este pantalón es cortito. Y es que no tengo ninguno para ahora para verano que sea una malla más cortita por encima de la rodilla. Y debo deciros que este es el pantalón de mayor calidad de todos los que vais a ver. De este sí que me cogí la XS. No sé si porque no quedaba ese, pero bueno, queda brutal. No me aprieta demasiado ni nada. Y os digo que es el de mayor calidad porque este incorpora bolsillo invisible por dentro para dejar la llave de la taquilla, un kleenex, lo que necesites. Y está súper, súper reforzado. O sea, tiene un forrito por dentro para que no transparente nada. Y son detalles que hacen pues que te sientas mucho más cómodo y que se vea mejor la prenda. No sé, se ve como de súper, súper buena calidad. Tiene también el detalle del glúteo que favorece muchísimo. Y es que me ha parecido, de verdad, son súper cómodos. Estoy deseando hacer deporte con ellos. Y ya veis el top que para verano creo que lo usaré suelto. Me voy a atrever. Yo siempre llevo un top deportivo y por encima camiseta porque me da vergüenza en el gimnasio. Pero estos son tan monos que quiero lucirlos porque es que son muy bonitos. Este tiene un color teja precioso. Es sencillito. Tiene la espalda también cruzada. Y para invierno quizás no lo llevaría solo. Más que nada porque tendría frío seguramente. Pero para verano me parece brutal. También combinable con los otros colores que os he enseñado. También con el tema del relleno y el forro que se puede sacar. Y no sé, es que me encanta esta combinación. Me parece súper veraniega. Y el último conjunto que os enseño tiene el top más espectacular de todos. Y el pantalón creo que es igual. Creo que es igual que este que os he enseñado. Sí, son iguales. Estos son iguales. La misma tela así más ligerita. Este es en azul marino. Y me gusta más porque creo que al tener un color más oscuro que este no me marca tanto todo. A ver, este me gusta también. Pero este creo que es más ponible para mi gusto. Tiene pues un azul marino precioso. Igual de cómodo. No aprieta nada. Ligerito. Y lo he combinado con este top que es brutal. O sea, brutal. Me parece, vamos, me parece súper mono. El detalle este queda súper bien. O sea, es que con esto, de verdad, os sentís unas diosas en el gimnasio. O sea, es que cualquiera no va al gimnasio con esto. O sea, me encanta. Me ha flipado. Tiene aquí una goma súper ancha que no aprieta nada. No molesta los pechos. O sea, es que queda muy bonito y es muy cómodo. También vuelve a tener lo de la rejilla. Y es que flipo. O sea, he flipado muchísimo con la calidad que tiene esto. Estoy súper contenta con tener esta ropa tan chula para ir al gimnasio. Que yo, para ir al gimnasio, sí que invierto en cosas, pues, buenecillas. Buenecillas. Bueno, en camisetas técnicas me refiero y a cosas transpirables y tal. Pero bueno, todo muy sencillo, muy tiradillo. Hasta que no se me rompe algo no me compro algo nuevo. Y no sé, al descubrir estas cosas tan bonitas, no sé si voy a cambiar el chip para ir un poco más chic al gimnasio. Porque es que, de verdad, o sea, he flipado. Y creo que se nota que os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo a la ropa deportiva de Berluc. Porque es que, de verdad, yo creo que vais a alucinar. Pasamos ahora a bikinis y bañadores. Es que por eso estamos aquí hoy. Y es que si habéis flipado con la ropa deportiva, los bañadores y los bikinis, de verdad. Es una calidad el triple de superior a cualquier marca low cost que os enseñe por aquí. Es una calidad súper, súper buena, comparable, pues, a una marca tipo Etam, a marcas especializadas en ropa de baño. De verdad, os lo digo. Y encima con nylon reciclado. Como sabéis, la marca no me paga para deciros estas cosas porque yo hago colaboraciones solo de intercambio. O sea, que si no me gusta algo ya sabéis que os lo digo. Pero, en este caso, me ha flipado un montón todo. Así que empiezo por el primer bikini. Tiene un color, o sea, este color a mí me encanta. Ya me encanta verlo, tenerlo, pero es que llevarlo puesto creo que hasta me favorece bastante. Tiene una braguita que también se sale de mi zona de confort porque es tipo tanguita. Es brasileño, total, altita. Tiene una textura, el bikini, muy bonita. Que se ve bastante. De súper, súper buena calidad. Y debo deciros que el packaging, aparte de que si lo cogéis, lo veréis que es todo de cartón, de rafia, todo reciclado. Tiene un detalle que para mí es importante. O sea, no quería pasarlo por alto porque, si os fijáis, la mayoría de bikinis tienen esas etiquetas larguísimas que cuando las cortas puedes hasta cortar la tela porque están como muy pegadas, están como muy cosidas. En estos bikinis hay un hilito cosido que hace que la etiqueta no esté pegada. Entonces es súper fácil cortarlo y no queda nada, nos va a picar, nos va a molestar y a mí me ha dado la vida eso porque a mí me suelen picar ese resto de etiqueta que queda. Y me molesta un montón y hay prendas que las he tirado por eso. Y creo que esto es un detalle que no quería pasar por alto que también demuestra el mimo y la calidad que le ponen a las cosas. Bueno, ya habéis visto el sujetador. Creo que este tipo de sujetador favorece muchísimo, recoge muy bien el pecho, lo hace muy bonito. A mí me encanta que la parte de arriba pues sea más gruesa la tira. Por dentro tiene el relleno que también se puede sacar y no sé, me encanta el color y creo que el sujetador sienta fenomenal y es súper cómodo. Como os decía, Berluc también tiene prendas de ropa que son muy estilo casual, muy estilo pues para estar por casa, playero. Y quiero enseñaros esta camisa que me enviaron que para llevarla por encima de bikinis en este caso me parece brutal. Creo que hace un lookazo de playa impresionante. Y también pues como un fondo de armario porque no deja de ser una camisa blanca con bordado inglés de florecitas por toda la camisa ligerita, súper mona. Que también se puede combinar pues con un short, con un tejano, con una faldita. Me parece súper veraniega y el complemento ideal para los bikinis que voy a mostraros en el vídeo de hoy. Este bikini que os voy a enseñar no va a ser el más cómodo de poner, no va a ser el más fácil que tengáis en vuestro armario, pero el más bonito sí. O sea, no sabéis cómo me ha flipado este bikini, ya en la web me flipó, pero es que cuando me ha llegado no sabéis lo que he alucinado con la calidad de este bikini. Mirad, me voy a acercar para que veáis, a ver si se puede. Que tiene un canal súper bonito, pero tiene todo esto que está como cosido. Es que es súper bonito los detalles de esta braguita. Tiene, como veis, también es altita, tipo triángulo. Esta es un poquito más ancha que la anterior. Me encanta la combinación de colores. Creo que en la web también había otra con este estampado y esta cenefa, pero en gris o en azul. Y el top, como veis, a mí esta forma me parece muy bonita. La suelo llevar mucho, me gusta bastante. Y la espalda es espectacular. O sea, tiene un sistema un poco chungo de aprender, pero luego puesto queda cruzadito, todo cruzadito con un lazo a detrás. Este es brutal y me parece que está hecho con mucho mimo, muy cuidado. Este tiene lo de quitar el relleno más disimuladito, pero también se puede quitar, ¿eh? O sea, por si no queréis ni ponerlo en la lavadora el relleno, es muy bonito. Tiene aquí un fruncidito en el pecho para que lo recoja más y lo favorezca aún más. Y este me parece súper bonito, súper elegante, súper alegre. No sé, estoy deseando estrenarlo. Vamos con el primer bañador de los dos que os voy a enseñar en el vídeo de hoy. Y este me parece brutal. Tiene también un canal súper finito. De entrada parece un bañador sencillito, que de pecho pues lo es. Súper cómodo, la tira muy finita. Pero tiene el detalle de atrás que la braguita acaba en tipo como tanguita, pero no llega a serlo del todo. Creo que favorece mucho y es bastante sexy. Y ya veis la espalda que hace este bikini. Tiene una tira en la espalda súper, súper ancha que hace que te puedas atar como si fuera un cinturoncito al bañador. Me parece que queda súper bonito. Que encima estiliza todavía más la cintura. Y es que me parece un detalle brutal. Y queda súper bien. Llevas un bañador que aparentemente es sencillito, pero luego la espalda dices ¡buah! Es brutal. A mí estas cosas me encantan. Yo que no me pongo muy morena nunca porque voy mega protegida y soy blanquísima, pues a mí el tema de las marcas nunca me ha importado. Siempre me ha gustado llevar marcas porque es como, mira, me he puesto un poco morena. Así que a mí este tipo de prendas sí que quedan como espectaculares. Me encanta llevarlas a playa, piscina, a donde sea. Este bikini me encantó el color porque el naranja es mi color favorito. Pero es que el estampado que tiene, me voy a acercar para que lo veáis otra vez. Tiene como unas flores hawaianas súper bonitas que son como de tejido de toalla. Y esto es monísimo. Creo que el color así tipo flúor favorece mucho, tanto si estás súper morena como blanquísima, como es mi caso. Y este tipo de partes de arriba es que no falla. El triángulo tradicional fruncido aquí abajo, con las tiras, la braguita también. Esta braguita es la más ancha de todas las que os he enseñado. Tenedlo en cuenta por si no os gusta llevar tipo brasileña, esta es más anchita. También se ajusta con cordones, así que si tenéis problemas de que la parte de arriba os suele ir bien, pero la de abajo siempre os va un poco más grande, esto os puede ayudar mucho porque se puede ajustar a vuestra cadera. Ya veis que queda el pecho súper recogido, no se ve el triángulo demasiado pequeño. Ah, y debo deciros que todos los bikinis son la talla S. Todos. Para que te lo tengáis en cuenta, que no sé si lo he dicho anteriormente. También tiene el forrito que se puede sacar por el medio. Y me parece súper hawaiano, súper alegre y para este verano pues ideal. Y he dejado para el final el bañador más espectacular. O sea, si a mí me dicen que este bañador ha salido en un desfile de un diseñador súper famoso, yo me lo creo. Es un bañador tipo trikini. A mí me encantan estas cosas. De hecho, siempre tengo guardado en listas de deseos de tiendas bañadores de este estilo porque me parecen brutales. Y este color me encantó. El detalle del carey aquí en el tirante. Bueno, ya veis cómo queda de espectacular. Es comodísimo. O sea, comodísimo. El top no se ve el pecho por debajo. Tiene también el relleno y tiene también el forrito para quitarlo. Es brutal. O sea, me encanta. Estoy deseando ponérmelo. Porque es que incluso, aunque no os gusten las marcas, este trikini es muy bikini. Porque tiene la parte de arriba, lo único que se une aquí. Pero la espalda y todo está bastante descubierta. Lo veo súper original, súper cómodo también. Que hay algunos trikinis que son bastante complicados. Este es súper cómodo. Y todos los bikinis y bañadores que os he mostrado creo que son bastante, bastante originales y diferentes a lo que solemos ver. Y por eso me ha gustado enseñaroslos en este vídeo. Por si queréis pues cosas que sean diferentes, que le den un toque especial como decimos aquí. Así que espero que todo lo que os he enseñado os haya gustado. Y ahora os toca a vosotros decirme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda deportiva o bikini o bañador favorito. Contadme también si os atrevéis en el gimnasio a ir solo con tops, si vais con camiseta. Si os vais a lanzar al gimnasio ahora que habéis visto esta ropa tan bonita. Si eso os motiva para ir. Yo a favor y agradecida de haberos ayudado a que hagáis el paso. Porque ir a hacer deporte, a hacer ejercicio a mí me ayuda muchísimo a nivel mental. Y creo que si nos motivamos al menos con la ropa para ir pues es un súper buen aliciente. ¿Y qué me decís de los bañadores y los bikinis? Madre mía estoy deseando empezar la temporada piscinera que ya empieza ya la semana que viene. Y también si tenéis alguna duda con alguna talla o con alguna prenda pues me podéis dejar como siempre en comentarios lo que queráis que yo os voy contestando durante la semana. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya entretenido. Si ha sido así ya sabéis que podéis darle a me gusta que me ayuda un montón a seguir creciendo con vosotros. Podéis seguirme por mis redes sociales, TikTok, Instagram que ahí os cuelgo contenido diario diferente. Y también podéis suscribiros a este canal que es totalmente gratuito, me ayuda muchísimo. Podéis darle a la campanita para que YouTube os avise cuando quiera, cuando cuelgo nuevos vídeos. Y yo me despido aquí y el domingo que viene os cuento más cosas. Os mando un besazo enorme y muchísimas gracias por verme. ¡Gracias!